damas y caballeros damos de inicio a un evento más aquí en su página Lucha Libre CL11 su servidor Israel Vale que más estamos dando inicio estamos arrancando para revivir lo que se llevó a cabo hace hace bastante bastante tiempo en la arena GDL así es como tan solo estamos iniciando estamos arrancando con todo y pues nada hoy por hoy sean bienvenidos están todos en su casa pónganse cómodos porque así estamos iniciando con las acciones y en esta ocasión nos está acompañando como siempre el buen host Daniels muchísimas gracias querido Israel Vale así comenzamos este gran evento de nueva generación de Lucha Libre donde veremos un gran cartel de Lucha Libre y que más la Lucha Libre Femenil llega a invadir a Guadalajara así como vemos excelentes luchadoras de así de Monterrey de Guadalajara donde vamos a ver cómo se va a desarrollar pues este evento de Lucha Libre y tendremos una lucha super estelar que ya tenemos en el título querido Israel Vale donde tenemos a Paimon, Sádico, Reiko en contra de la misma chica Tormenta y también la misma Suexis y también Dios Akexal así es mi buen host Daniels nada más que nada ha pasado bastante tiempo después de este evento y ahora sí que va a dejar muy en claro que ha pasado muchas cosas en este tiempo hemos visto como un Paimon ha cambiado ha sido un luchador totalmente extrovertido una chica Tormenta que hace poco tiempo se quedó sin máscara en la Triplemanía 30 y ahora sí que pues bueno mi viejo host Daniels vamos a recorrer buenos momentos así es como tan solo estamos iniciando con esta primera lucha un mano a mano estamos viendo a Denébola que llega desde muy lejos aquí a NGLL sí una Denébola que ha hecho su carrera en la Ciudad de México y que a parecer es del mismo Guajara una luchadora que corre por las venas de la NAC que también ha luchado el N. Roberto Paz y así vemos como Dark Fantasy esta luchadora que ha sido parte de la lucha libre femenil en Monterrey la empresa de LLF que así ha llegado esta noche así es mi buen José Daniels ahí estamos viendo como se está llevando esta lucha Rufián de Oro quien está impartiendo justicia en esta noche le está diciendo que la suelta que no puede utilizar las cuerdas y ahora sí que la tiene el esquinero el camarógrafo parece que viene como medio tomadito que es lo que está sucediendo que no está grabando bastante bien pero ve nomás tremendo golpe que le acaba de dar hacia la misma de Nébola intenta agarrar un poco de aire pero nada porque le está pasando de costa a costa de esquina a esquina la recibe con tremenda tacleada no, no, no quiero hacer nada de los descuidos pues nada más nada más sin nuestro camarógrafo pero aquí hay que poner la trucha el mismo camarógrafo pero así vamos a empezar como Dark Fantasy está a poquito celebrando vamos a ver ¡Viene! ¡Oye! tremendo sentonazo que le acaba de recibir muy viejos Daniels ahora sí que de Nébola está en serios aprietos rápidamente que le está poniendo el pie en el mismo cuello la está asfixiando al parecer esta Dark Fantasy no, no está como de acuerdo con el mismo Rufián de Oro o no está de acuerdo con él exactamente no está de acuerdo con el mismo Rufián de Oro mientras tanto no va a Dark Fantasy que es superior al peso de la misma de Nébola la lleva entre las cuerdas sorteando vamos a ver cómo lo lleva con esa tremenda Filomena que lo conecta ahí directamente a la quejada y así es como estamos viendo cómo la está pisoteando le está metiendo presión inicia el conteo número uno número dos de Nébola justo a tiempo acaba de salir así es como tan solo la está tomando el mismo cuero cabelludo la está pasando hacia el mismo público ¿qué es lo que trae esta mujer? una vez más utilizando las cuerdas asfixiándola sí creo que sí creo que la está asfixiando está tratando de jugar con las cuerdas y con el mismo cuello de la misma de Nébola Dark Fantasy ha llegado muy lejos para tratar de humillar pues a esta luchadora de Nébola que ha sido parte también de Nación Lucha Libre y esta lucha continúa abajo de los pasillos abajo del cuadrilátero perdón en los pasillos de la arena mi buen José Daniels rápidamente estamos viendo cómo la va a llevar hacia las sillas ahí la tiene directamente el público que la está apoyando toma una de estas sillas y pues ahora sí que no le queda de otra de soportar los castigos que está teniendo por parte de esta luchadora de la misma Dark Fantasy impresionante lo que estamos viendo en esta lucha vamos a ver cómo le quiere y creo que el mismo rufián de oro está bien puesto con la ley y no va a permitir que esté golpeando a la misma de Nébola ok ahora sí que muy bien por parte de rufián de oro estoy viendo que después de tanto tiempo está haciendo muy bien su trabajo es uno de los mejores referis que ha hecho su trabajo durante mucho tiempo pero vamos a ver cómo sigue la persecución la sigue estrellando ahí Dark Fantasy creo que se está luciendo con el público de Guajara siendo su primera vez que pisa Guajara está haciendo pues nada más y menos el mejor masacre de su vida ahí estamos viendo claramente cómo Dark Fantasy está tomando la ventaja en esta lucha la toma una vez más del cuero cabelludo que es lo que está tramando la está la está recibiendo con ese raquetazo rápidamente el camarógrafo está buscando el mejor ángulo claramente estamos viendo cómo le está respondiendo ese raquetazo que al parecer la puso dudosa y lo recibe una vez más pero con ese codazo acaba de darle esa misma dosis se repite la acción una vez más ahí estamos viendo cómo cada quien ahora sí que nada más y menos estamos viendo una de Nebula que se está defendiendo con uñas y dientes si se está defendiendo con uñas y dientes la misma de Nebula está tratando de pues de de transafarse los movimientos de la misma dar fantasy creo que es una rivala muy muy difícil mientras tanto sigue amagando ahí entre las cuerdas parece que puede provocar la descalificación ahí va a dar fantasy de Nebula toma la ventaja con ese rodillazo trata esa angolotiana busca de esquina esquina de costa es costa vamos a ver cómo de Nebula trata de percatar oye cuidado cuidado porque casi se salía del cuadrilátero así es como la está recibiendo toma para el mismo esquinero está tomando la altura se está preparando ahora sí que viene rápidamente con esa plancha cruzada así es como tan solo está contraatacando tremendo contraataque que estamos viendo por parte de Nebula esas patadas esas patadas voladas directamente y así es como tan solo está tomando un poco de aliento y va directamente hacia ella ahora sí que le toca hacer de las suyas oye 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 vemos como inmediatamente como de Nebula la ha tratado de castigar a su contrincante tratas de Inglaterra y así la llevase de lona a la misma dar fantasy un malo 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 que estamos viendo tremendos patadas en cascada que le acaba de clavar directamente en la cabeza así estamos viendo cómo se queda al filo el cuadrilátero me voy a Josanias lo recibo con esa patada y ahí estamos viendo cómo después de tanto tiempo después de ver cómo la castigaba oye qué pasa quién es Daniel Arenas parece que es Daniel Arenas está recibiendo el mejor abrazo de su vida mientras tanto lo de Nebula está esperando su contrincante está dándole abracitos a todo lo demás creo que el público es muy importante eso es lo más importante para los mismos luchadores y para todos los que están viviendo la lucha libre ahora sí que solamente faltó el mismo licenciado ¿verdad? sí faltó el mismo licenciado pero el licenciado a lo mejor anda trabajando por ahí como siempre como siempre como siempre lo vemos trabajando licenciado pero ve nomás mi viejo Josanias después de todo esto se está reincorporando después del conteo que le estaba dando el mismo Rufián de Oro de Nebula se encuentra un poco más tranquila los acercamientos ante la cámara ¿qué es lo que está sucediendo con este camarógrafo? como que vino borracho ¿no? parece que vino borracho este camarógrafo no está tomando en serio pues el circulamiento de la cámara pero vamos a ver qué va a suceder trata de empujar a la llena de Nebula buscando problemas trata de brincar por encima de su oponente ahora sí gran e impresionante lo que está haciendo de Nebula vamos a ver cómo lo trata de llevar ahí escarrita al cielo tremendas pinzas que lleva a dar fantasía hacia la lona y recordarles que estamos a través de Lucha Libre Selegonce usted puede comentar los comentarios es tan importante leerlos estamos a través del chat en vivo así es así es ayudándose a compartir dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre Selegonce no entran lo mejor de lo mejor de Guadalajara en sus alrededores ahora sí que estamos viendo esa respuesta por parte de Nebula mi viejo Zanias y ve cómo se están llevando las acciones no se lo esperaba la acaba de tomar del cuero javilludo la jala inicia el conteo número 2 número casi número 3 y ahora sí que hay que pasar a leer los comentarios fíjalo que sí aquí tenemos a Lucy Cuevas buenas noches saludándoles con el mismo gusto de siempre desde el Estado de México bendiciones y Kimo Amador nos está viendo ahí lo ya resuelto entre las cuerdas se trata de frenar la mía Dark Fantasy escalarita al cielo tremenda decodificadora que acaba de impactar a Dark Fantasy ya le estamos viendo cómo se prepara inicia el conteo número 1 número 2 y casi número 3 tan solo tan solo llegamos al número 2 un saludo un fuerte abrazo a las personas que nos están viendo como siempre Lucy Cuevas que nos acompaña en cada noche y ahí estamos viendo claramente cómo está respondiendo Dark Fantasy le está levantando como si fuera Nena Cura que lo ve tremendo suplex que le acaba de aplicar inicia el conteo número 1 número 2 número 3 Heriberto García dice yo amo a esta luchadora Dark Fantasy desde la ciudad de Tijuana Baja California o Tijuana me equivoqué yo Tijuana Tijuana un saludo un fuerte abrazo ahora sí que hay de gustos a gustos mi estimado no tienes malos gustos ya estamos viendo cómo le está levantando los puños al aire en esta caída impresionante lo que acabamos de ver en esta lucha de Nebra en contra de Dark Fantasy pero qué tal si vamos a la siguiente lucha de esta noche Quimera en contra de Frida Chereta creo que va a ser una lucha ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Spear Lancer directamente va en la misma Quimera la está recibiendo toma y daca toma y daca la saca de control ahora sí que no sabe qué es lo que fue si fue hombre o mujer o Quimera oye oye creo que la Quimera Monstruo creo que la Quimera es una de luchadores que ha demostrado creo que esta luchadora es impresionante creo que hemos visto la explicación de ella que Quimera no tiene nada más y menos un sexo un significado de sexo pues definido no lo que estaba comentando exacto exacto ella no es ni hombre ni mujer ella a sí mismo se llama Quimera y sí una luchadora Quimera que en cualquier momento te puede impresionar llega una rosa y piensa que se la va a dar pues a un hombre y se la da a una mujer y la lleva con ese enlazo tan impactable para la misma Frida Chereta esta Frida Chereta está en una situación bastante complicada como la misma Quimera acaba de responder brutalmente al inicio de esta lucha estamos viendo cómo está tomando la ventaja ahora sí que mi buen José Daniel no es por venir a echar la mala sala o como dirían en mi rancho pero al parecer el Frida Chereta puede ser que pierda puede ser que pierda la misma Frida Chereta mientras tanto vamos a ver cómo la misma Quimera ha tratado de llevar la lucha a otro nivel sigue castigando entre los pasillos de la arena la persecución se está haciendo posible en esta arena la trata de llevar y creo que vemos en cuestión de 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 lucha la misma Quimera al 100% el dominio hace su rival y ahí estamos viendo cómo la está paseando por los pasillos de la arena mejor Daniel Rufián de Oro que no le queda de otra de ver la lucha más de cercas ahí le está metiendo presión al cuello le está diciendo que se suba el cuadrilátero que esta lucha tiene que ser arriba claramente ahí estamos viendo cómo Quimera la está tomando una vez más y ve cómo la está pasando por todas partes y oye ahora sí que aprovechando este pequeño espacio ayudanos a compartir dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre es el 11 traemos lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores y gracias a todas las personas que estamos leyendo sus comentarios recordarles que estamos alrededor de diferentes plataformas transmitiendo esta transmisión estamos a través de Conectos TV lucha la hacemos todos Lucha Libre es el 11 en la plataforma de YouTube así es así es ahí estamos en diferentes plataformas muy viejos Daniels y ve cómo va hacia las mismas cuerdas toma impulsos con patadas encascadas directamente hacia el mismo rostro tremendo impacto a la misma quimera hacia la misma Frida Chereta y recordarle nada más y menos que sigan asistiendo a los eventos de Nueva Generación de Lucha Libre porque nada más y menos viene grande sorpresa nada más y menos Dark Head se va a presentar este 24 de septiembre tendremos también al hijo del Mosco X-Fly el 24 de septiembre 8 de la noche Nueva Generación de Lucha Libre hace posible y estar al pendiente de todo lo de Nueva Generación de Lucha Libre esténse al pendientes porque recuerden que Nueva Generación de Lucha Libre lo está haciendo realidad y está aquí en su momento en su gloria mi viejo Daniels ahora sí estamos viendo directamente con estas acciones como le están acribillando la estamos sacrando la misma quimera y ahí estamos viendo como el ángulo no es muy preciso que digamos pero ahí estamos viendo como se está acomodando base a las cuerdas le mete presión castigándola y recordarles que en su compañero Johnny Martínez ya se encuentra pues en las entrevistas de Nueva Momentos Más vamos a esperar a quien va a entrevistar de estas luchadoras trata de llevarlo ahí con tremendo torniquete trata de dominarlo y la va a llevar tremendo sentonazo que va a ser quimera mira nomás que tremendo cruce acaba de hacer oye se viene directamente al centro del cuadrilátero inicia el control número uno número dos número tres ahí estamos viendo como quimera se está llevando esta primera caída sin nada sin menos y en unos momentos más vamos a ingresar a la segunda caída de esta lucha así es como quimera se lleva esta primera caída hacia la misma Frida Chereta así es muy buen Josanias rápidamente estamos iniciando con la segunda caída abajo del cuadrilátero ahora sí que tomó una silla y siguen las acciones la brutalidad que está llevando quimera ahora sí que quimera no se mida con las acciones no se mida con las acciones la misma quimera una luchadora que ha llegado para destrozar a la misma Frida Chereta no ha tenido rivalidad es la primera vez que se enfrenta a la misma Frida Chereta y esta luchadora ha llegado como si tuviera una rivalidad algo casado como si era Chereta parece que esta odia a las mujeres y va a llegar con el impacto y le acaba de impresionar la misma Frida Chereta y la retiene ve como acaba de resistirse mi ojo Josanias cuidado porque el cuadrilátero está un poco mojado viene rápidamente como la acaba de recibir hacia las cuerdas da un poco de impulso que es lo que trama a Frida sale con estas estacas tremenda estaca ha llegado la misma Frida Chereta y recordarles que el suelo está muy mojado está mojado un poquito el piso del cuadrilátero por la tormenta que cayó pero vamos a ver ahora si que va a suceder mientras tanto ahí la trata de llevar estrangulándola la misma Frida Chereta está buscando de costa a costa a la misma Quimera y parece que ahora si Frida Chereta está el dominio al 100% y ahí estamos viendo como Frida está respondiendo después de todo lo acontecido tremendo contraataque que estamos viendo por parte de ella ahora si que una vez más las acciones se están llevando abajo del cuadrilátero la está buscando Frida Frida le está retando le está diciendo que pasó que es lo que estaba sucediendo todo este momento oye la misma Frida Chereta va a volar va a volar se lanza entre el público como si fuera un concierto se lanzó y no le importó lo que iba a caer abajo del vacío está tratando de estrellar a la misma Quimera y ahí la está tratando de amagar la trata de amagar tratando de castigarla la está tratando de sacrificarla en esa lucha así es como si le quisiera arrancar los mismos brazos nuevos Danians y ahí estamos viendo como la está llevando ante el público ante las mismas gradas que es lo que están tramando estas mujeres estas luchadoras y ahí estamos viendo claramente como está llevando las acciones ahora sí que coman tortas sí señor dice el camarógrafo y la está pasando una vez más Quimera está en serios aprietos a manos de Frida está en serios aprietos la misma Quimera creo que ahora sí se han tomado las consecuencias de la misma Frida Chereta mientras tanto la misma Quimera está pidiendo está pidiendo rogar está rogándole a la misma Frida Chereta por favor por favor le está tratando de pedir la mano le besa la mano a la misma Quimera y Frida Chereta está tratando de llevarla a la misma Esquinero y no le importó lo que dijo la misma Quimera pero Frida Chereta ha llegado una vez más con ese enlazo trata de llevarlo con ese enlazo a la misma Quimera y la misma Frida Chereta va a llevar otra vez de costa a costa a la misma Esquina la acaba de llevar con tremenda patada lo retiene a la misma Quimera buena respuesta por parte de Frida ahora sí ve cómo la está recibiendo con ese 619 Siswanai se está preparando está tomando altura Quimera no lo viene ahora sí que el ángulo está arriba sale ve cómo se lleva con esa Voltereta muy bajos Daniels cómo la acaba de esquivar va hacia las cuerdas escaleras al cielo lo está recibiendo con ese enganche impresionante lo que acaba de hacer vamos a ver cómo trata de esquivar el movimiento Tablita lo lleva con esa Tablita hacia la luna ahora es 1, 2 y 3 ahí la tienes y ahí estamos viendo impresionante por parte de Frida cómo se está llevando esta segunda caída mi viejo Daniels cómo la respuesta por parte de ella ahora sí que le echó muchas muchas ganas y así es como tan solo la situación se acaba de emparejar se acaba de emparejar porque vamos con la tercera caída de esta lucha entre Quimera y Frida Chereta aquí va a ser el juicio final mientras tanto lo trata de llevar con esa palanca Frida Chereta a la misma Quimera presiona Palanca sigue presionando la misma Frida Chereta a Quimera y parece que ha tocado cuerdas la misma Quimera así es está tocando cuerdas con los pies ahora sí que lo acaba de recibir con esa patada mi ojos Daniels le está pasando hacia las mismas cuerdas está tomando un poco de impulso ahora sí que viene la está levantando la fuerza de gravedad hace lo suyo la lleva hasta la lona dice uno dice dos casi se acaba esta lucha se acaba resistida el conteo Frida Chereta la misma Quimera y parece que Quimera se tiene que preguntar qué tengo que hacer para terminar pues a la misma oponente mientras tanto vamos a ver cómo se están tratando de percatarse lo sucedido está a punto de culminar esta lucha la lleva Frida Chereta lo trata de llevar con tremendo torniquete la trata de llevar ahí oye acaba de hacer casi el martinete cuidado casi casi martinete me voy a José en el cindy se alcanza número uno y casi se acababa todo esto tan solo número dos solamente fueron dos sobre esta lucha mientras tanto vamos a ver cómo Quimera está tratando de llevar a Frida Chereta lo lleva con zancadilla la va a poner resistir y ahora sí la va a tratar de llevar con esa variante estilo de cangrejo oye esto está a punto de terminar esta lucha le pide que si se rinde o no se rinde se rinde o no se rinde el parecido está brindiendo así es como tan solo la está culminando mi viejo Daniel así es que estamos viendo cómo la está culminando en esta lucha Quimera es la victoriosa qué impacto que acaba de hacer y vamos a inmediatamente con un compañero Johnny Martínez que ya se encuentra entrevista espera ya se acabó esto oye Quimera creo que se ha volvido loca qué está pasando qué es lo que está sucediendo no lo sabemos o yo no sé pero vamos a escuchar compañeros el día de hoy me siento muy contento estamos directamente desde Arena GDL y me encuentro con una gran luchadora Quimera muy buenas noches cómo te encuentras el día de hoy pues muy contenta porque pues obviamente salí victoriosa es bueno llegar por primera vez a Guadalajara y ser recibida de esta forma y pues qué mejor digo con el apoyo de la gente y las ganas que traigo pues salí victoriosa así es qué proyectos vienen para Quimera nos puedes compartir un poquito pues mira estoy a punto de tocar un par de puertas que dicen si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes pero sólo te puedo decir que en este mes tienen que verme en una empresa grande de la Ciudad de México al igual que pues yo pienso regresar aquí a NGLL porque el recibimiento de la gente insisto fue muy bueno creo que mi trabajo fue muy bueno y necesito exijo volver en contra de ella en Super Libre así es y una pregunta que quiero hacerte cómo es que nace Quimera cómo es que nacen esos colores y esa gran máscara que es para mí una gran duda y creo que todos los aficionados detrás de esa pantalla principalmente te puedo decir que una Quimera más allá de lo que es el monstruo de la mitología griega es una fantasía es algo que quieres y no puedes tener también es la libertad para mí ahora es la libertad ya que la Quimera el monstruo no tenía un sexo definido era entre hombre era mujer logró tener hijos pero aún así tenía parte de un macho cabrío entonces ¿por qué no demostrar que hoy en día el amor es amor? seas hombre seas mujer mujer con mujer hombre con hombre el amor es amor qué mejor forma de mostrarlo que arriba del ring donde todas las cámaras nos ven y se puede decir que esto es libertad de expresión así es algún consejo que le quieras dar a todos esos chavos que quieren pues incursionar este deporte que este deporte yo creo que para mí yo creo que para todos es algo muy importante y sobre todo que es algo saludable claro que sí principalmente y aunque suene muy trillado coman bien estudien estudien porque una lesión aquí te puede costar muchísimo y siempre necesitas tener un respaldo ese conocimiento que te abre las puertas en todos lados una persona que sabe inglés que sabe hablar de diferentes temas tiene las puertas abiertas en muchos lugares entonces principalmente que estudien que esto principalmente lo tomen como lo que es un deporte con respeto y que nada los detenga para lograr ser luchadores o luchadoras profesionales porque lo peor que te puede detener en esta vida son los miedos así es y sobre todo pues que también vean que los luchadores estudian y sobre todo que también se cuiden porque estamos pues a un aforo muy mínimo a lo que se tiene se tiene en esta arena claro así que hay que decir a todos esos aficionados que se cuiden que se hagan las manos y sobre todo pues que sigan disfrutando de la mejor lucha lucha libre se le conce el día de hoy me siento muy contento estoy con quimera y pues es un gustazo bienvenida a guadalajara y te esperamos próximamente aquí perfecto muchísimas gracias gracias por este espacio y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales al igual que a mis compañeros muchas gracias lucha libre se le conce así comenzamos la siguiente lucha de esta noche ya escuchamos nuestro compañero Alberto Enrique nuestro compañero Johnny Martínez que estuvo en entrevista con quimera y así iniciamos la misma Lolita en contra de Estrella Divina lo lleva con ese lazo de Estrella Divina no se deja es una luchadora pues muy alta muy alta Israel Bala creo que impone mucho para mi Malolita y trata una vez más de teclearla así estamos viendo como le está diciendo que con más fuerza no se deja tremenda patada que la acaba de recibir va directamente hacia el esquinero Nuevo Enjos Daniels estas acciones que están poniéndose muy muy agresivas y ahora sí estamos viendo claramente como se está llevando todo esto Nuevo Enjos Daniels ahora sí estas luchadoras vienen con todo ha venido con todo una princesa Tiger que sigue golpeando a la misma Lolita y recordar quién es el esposo de Lolita el hijo del pirata Morgan así es Nuevo Enjos Daniels pero bueno más como estas dos luchadoras totalmente grandes princesa Tiger ahora sí la están pasando de lado a lado rápidamente viene con ese movimiento ahora sí continúa segundo lazo que la acaba de recibir y estamos viendo como el que está impartiendo justicia es el mismo Hipócrita estoy impartiendo el mismo Hipócrita estrella de Vina uno de los exóticos más queridos de la Ciudad de México ha pertenecido en la lucha estelar ha pertenecido como el lucha líder triple A y creo que así ha llegado esta misma noche para invadir pues el público de nueva gestión de lucha líder Maricruz Reyes gracias por acompañarnos saluditos saludos un fuerte abrazo ahora sí que llegaste a lo mejor de lo mejor una lucha un evento de record ahora sí que un momento inolvidable una lucha totalmente femenil sí un momento nostálgico lo lleva de costa a costa a Baby Ángel Baby Ángel está ahí el esquinero estrella divina es sacado saca de bandera la misma Baby Ángel está tratando de llevar con esa patadita lo lleva ahí a la misma Princesa Tiger y mientras tanto wow impresionante lo que acabamos de ver Lolita oh estancas en la espalda a la misma Princesa Tiger tremenda respuesta por parte de Lolita amigos Daniels ahí estamos viendo como Baby Ángel le está tomando a Princesa Tiger hay cuerdas señoras hay cuerdas luchadoras ahora sí le está diciendo que la vas a descalificar número uno uno a dos viene ahí el mismo hipócrita y recordarles que al final de este evento tendremos al excéntrico al mismo Paimon en esta lucha tendremos ahora sí Chica Tormenta una luchadora que ha estado en lucha libre triple A así como está viendo en el título de este evento en el título de esta publicación de este video será al final de este evento así es pero oye que estamos viendo mi viejo Zanias tremenda patada que la acaba de recibir ahí estamos viendo Estrella Divina que la están recibiendo con todo Lolita que le está metiendo la está mordiendo la frente la misma Lolita le está mordiendo la frente la está haciendo sufrir a la chica buena onda y una de las mejores chicas Estrella Divina mientras tanto Lolita no se mide a uno de los exóticos de 1.95 no quiero entender que es su altura es muy alto muy pero muy alto casi casi un monstruo mi ojo Zanias oye oye respeta a mi Estrella Divina vamos a ver como lo lleva con esa lanza espide 1,2 y 3 respeta Estrella Divina y así lo demostró oye oye pero ahora sí que estamos viendo como Estrella Divina está respondiendo muy pero muy bien por parte de las acciones ahí estamos viendo Baby Angel que está ingresando al cuadrilátero mala opción mi compañera ahora estamos viendo como se está posicionando con todo viene rápidamente ahora sí toma impulso y sale con esas patadas tremendas patadas en cascada que acaba de lanzar Princesa Tiger también Estrella Divina el impacto ha sido más fuerte Estrella Divina se vive Angel y el control 3 se hace posible 1,2 y 3 así lo marca la hipócrita ahí estamos viendo como se está acabando esta primera caída es bastante rápido mi amigo demasiado rápido pero vamos a ver como se llama en esta primera caída Estrella Divina y la misma Princesa Tiger y así comenzamos con la siguiente caída de esta noche tendremos a Big Mami en la siguiente lucha de esta noche vamos a ver como lo ha estrellado así han sacado de circulación a la misma Baby Angel así es ahí estamos viendo Lolita como acaba de ingresar oye que pasa por parte hipócrita ahora sí que la acaba de sostener y ahí estamos viendo como estas dos luchadoras lo están tomando ve como la acaba de sacudir la toma de puero cabelludo así es como tan solo lo están repitiendo pasándola de lado a lado lo lleva de lado a lado de cosas oye el hipócrita que pasa por parte de este este hombre él está impartiendo justicia está metiendo las manos ay muy mal por parte de hipócrita el intrometido el hipócrita no sé si tiene algo que ver con Estrella Divina no sé si le dio un billetito al hipócrita pero vamos a ver que está pasando Princesa Tiger sigue golpeando y va a seguir a Lolita ahora sí ahora sí que le están pasando Lolita Lolita así es como se está recibiendo tremenda respuesta que estamos viendo por parte de Lolita ve como está llegando con esas tijeras rápidamente y ahí estamos viendo como la lucha está cambiando de dirección Lolita está respondiendo está contraatacando hacia la misma Estrella Divina oye está cambiando totalmente la temperatura de esta lucha vamos a ver como ha cambiado de calor esta lucha están poniendo totalmente intensos en esta lucha y la misma de Lolita que siguen aliando a la Estrella Divina así es la están aliando muy viejos Daniels y ve directamente como le está pasando rápidamente costa a costa diferentes acciones wow tremenda equivocación se acaba de comer el esquinero así es como tan solo lo recibo con esas patadas se está preparando se viene lo bueno muy viejos Daniels inicia el conteo dice uno dos número tres y ya estamos viendo como Lolita la saca cigana Estrella Divina la saca cigana ahí lo tiene con un estilo de cangrejo con esa variante se rinde y parece que se ha rendido se ha rendido se ha rendido se ha rendido a Estrella Divina como tú lo comentas es una luchadora muy pero muy alta si creo que si una Estrella Divina una luchadora muy alta que con la misma estatura puede dominar a sus oponentes pero mientras tanto Baby Ángel y Lolita han ganado esta segunda caída ahí lo estamos viendo mi ojos Daniels y rápidamente vamos a pasar con la tercera la tercera y última caída aquí se va a definir todo quien va a ganar quien va a perder estamos viendo como Princesa Tiger está respondiendo hacia Baby Ángel ve como la está tomando una vez más para poder pasarla de lado a lado hacia las mismas cuerdas la está recibiendo tremendo gancho ni siquiera se lo esperaba impresionante lo que está viendo en esta lucha que impacto tan más fuerte que nunca vamos a ver la va a llevar ahora si de costa a costa Baby Ángel a la misma Princesa Tiger creo que ahí lo está llevando está tratando de dominar parece que se alentó un poquito tremenda patada bloqueo de patada que acaba de hacer Baby Ángel va a tratar de volar la misma Baby Ángel le acaba de dar un raquetazo a la misma Baby Ángel y parece que va a volar cuidado enganche ese enganche que lo acaba de recibir muy bien por parte de Baby Ángel Princesa Tiger no le queda de otra de recibir esos golpes estamos viendo como la está pasando la toma una vez más del cuero cabelludo y la pasa de lado a lado sacándola al cuadrilátero y al parecer se están quejando al mismo Hipócrita y pues ahora sí que está en todo su derecho de quejarse si tiene su mismo derecho de quejarse la Hipócrita parece que Estrella Divina ya le puso ojo al mismo Hipócrita pero vamos a ver que va a suceder entre Lolita y Estrella Divina que ya parece que hay algo casado en este evento en esta lucha vamos a ver ahora sí nos está comentando Beto Beto Alberto saludos saludos un fuerte abrazo muy buen Beto Beto Alberto estamos viendo como se está pasando de lado a lado ve con ese brinco de tigre mi ojo Daniels real rápidamente con las acciones ve como la acaba de llevar hasta la lona la acaba de tomar el cuero cabelludo y la acaba de llevar hasta la misma lona y ve como tan solo la está recibiendo con ese raquetazo va hacia el esquinero está tomando la altura cuerdea la lleva resortea la está pasando no se lo esperaba viene rápidamente esto no se acaba le da con ese saca de bandera pensaba que iba a llevarse la victoria pero no Lolita está respondiendo súper bien está tomando una vez más la altura y sale con esas tijeras voladoras impresionante lo que estamos viendo como ha sacado con esas tijeras mientras tanto la estrella divina está reclamando al mismo refri que le está jalando el pelo creo que ahora sí que se tiene que dar a respetar la nueva Lolita de no jalar el pelo así es así es le está diciendo pero yo en ningún momento vi que le jaló el cuero cabelludo al cabello es una táctica es una táctica es muy colmilluda esa misma estrella estrella divina y ahí estamos viendo cómo le está recibiendo con tremendo raquetazo Lolita se queda con la boca abierta se le acaba de regresar la misma estrella explosiva estrella divina perdón se retuerce el dolor y ahí estamos viendo con eso y rápidamente el conteo sigue rápidamente vamos a ver inmediatamente qué va a pasar está tratando de llevarse la lona y ahora sí está a punto de acabar esta lucha y vamos a ver qué va a suceder pues con esta lucha y así es como termina en esta lucha sigue amangando estrella divina también en Cesar Tiger y Lolita creo que ahora sí en los prejuicios de esta lucha van a tratar de llevar ahí de costa a costa esquina a esquina ambas están dominando muy bien y vienen ahora sí con candado y las estrellan con cabezazo a ambas luchadoras choque de luchadoras mi viejo Daniels qué es lo que está pasando número uno número dos casi se acababa esta lucha en un empate ya ahí estamos viendo cómo se está levantando después del acontecido están tomando un poco de aire Lolita se acaba de bajar del poder pero princesa Tiger va hacia la misma baby ángel la está tomando la recibe con este tremendo golpe ahora sí una vez más con ese raquetazo para poder pasarla de costa a costa ahí estamos viendo cómo la está tomando una vez más la recibe con ese lazo baby ángel le está quebrando la lealtad y ahí viene directamente con esas tacas tremendo impacto que acaba de ser baby ángel la misma princesa Tiger recordarles que en unos momentos más vamos a escuchar la entrevista de nuestro compañero Johnny Martínez la trata de llevar ahí con ese lance acaba de caer muy bien uno dos y casi casi nada nada tan solo número uno mi viejo Daniels ahí estamos viendo cómo le están reclamando al mismo hipócrita hipócrita qué es lo que sucede por parte de este referee le están tomando las piernas se las están jalando mi viejo Daniels sacándole al cuadrilátero y la lucha está continuando por los pasillos de la arena con los raquetazos qué es lo que está pasando arriba del cuadrilátero oye qué está pasando hay una casita hay una casita pero el mismo hipócrita no se ha percatado y tremendo lo va golpeando en la misma espalda ahí viene la gente que pasa por parte de hipócrita tremendo beso negro como era el José Áñez está recibiendo decodificadora que le acaba de dar inicia el condeo rápidamente uno dos dice tres ahí lo tienes impresionante lo que acabamos de ver así es como termina estrella divina es una de las luchadoras que han pisado la arena no calpan el grupo internacional de ídolo RG y Lolita también y creo que ahora sí princesa Tiger de Michoacán para el mundo así es como termina esta lucha princesa Tiger estrella divina vamos a inmediatamente con su compañero Johnny Martínez ¿Cómo te sientes con toda la afición de la arena Guadalajara? ¿Cómo te reciben? pues de este lado es bueno esta noche estuvo de lado rudo pero me manejo en ese bando a mí la verdad no me importa si me apoyan o no yo vengo a hacer un trabajo y creo que me los gano al fin y al cabo ellos saben de mi calidad y eso no está a discusión ¿Cuántos años tienes de trayectoria luchística? pues mira dentro de la lucha libre llevo aproximadamente 13 años pero obviamente cuento con 4 años y medio en stand by por los hijos y pues un año de algo de pandemia pero pues dicen que eso no vale que se cuentan completos pero sí ya ya más de una década dentro de este bello deporte así es ¿Y cómo nace Lolita? ¿De qué arena? ¿De dónde proviene? Bueno yo empecé a entrenar lucha libre en San Luis Potosí en la arena Rayos de Plata mi profesor fue el cirujano y pues ahí fue donde se formó de Ángel y ya después se fue a Ciudad de México a entrenar con el Apache y ahí fue donde surgió Lolita ¿Qué consejo les das a todas estas chicas que quieren impulsionar este deporte y sobre todo pues ¿Qué es lo que les recomiendas? Bueno yo les recomiendo en primera que luchen por su sueño que luchen hasta alcanzarlo la lucha libre es un deporte muy difícil muy aguerrido pero si es lo que quieren que luchen por ellos y otra cosa bien importante que salgan de su estado porque si no van a Ciudad de México y prueban suerte no van a llegar a ningún lado Así es pues muchas gracias yo soy Joni Martínez estuvimos con Lolita muchas gracias y hasta la próxima Y así vamos el ingreso de esta luchadora que ha sido parte de Robles Promotion y de lucha libre triple A la misma Big Bami está llegando con uno de los modelos esta luchadora que ha puesto nada más y menos el ejemplo que así se puede entrenar en lucha libre y ha llegado a las grandes carteleras de lucha libre como en Robles Promotion Así es mi buen José Daniel una luchadora que ha destacado durante un bastante tiempo bastante tiempo mi buen José Daniel Big Bami está llegando al cuadrilátero y ve nomás quien está llegando está llegando Fuerza Guerrera esta luchadora Fuerza Guerrera está llegando aquí a nada sin menos a nueva generación de lucha libre con el mismo Draego que viene como modelo en este evento ahora sí que Draego se está prestando como modelo este hombre este luchador y mi buen José Daniel ahora sí que se viene con toda esta lucha esta hija de Fuerza Guerrera que está llegando pues nada sin menos a la nueva generación de lucha libre y un cartel que viene prometedor para todos los amantes de la lucha libre Gómez Angi nos está viendo Noa Antón nos está viendo también los Strong Bros también Hugo Arden García Becerra Turman Fury Golden Golden y también nos está viendo el Dorado Junior Llamas Yavi nos está viendo Ramón Escamilla Neri ACPW Beto Salvador González y Gilberto Barba Navarro Un saludo un fuerte abrazo a todas las personas que nos están acompañando en esta noche y ven nomás mi viejo Zanes estamos viendo una luchadora que viene desde muy lejos aquí a Guadalajara Jalisco no podía faltar una de las mejores luchadoras que han llegado al ámbito independiente de lucha libre la misma Morgana esta luchadora que junto con la hija de Fuerza Guerrera han tratado de dominar el lado independiente de la lucha libre femenil y ella lo dijo se viene algo grande yo vengo pues a llegar a las grandes empresas como lucha libre triple A así es mi viejo Zanes y ven nomás Morgana viene pero muy bailadora esta noche si una Morgana ha llegado con todo ahora si pues una de las luchadoras su padre ha puesto mucho impacto en la lucha libre el pirata Morgan con el santo y todo demás que ha sucedido parte de esa dinastía y así no puede faltar unas luchadoras que han sido parte pues del consejo mundial de lucha libre que también han pasado en la arena coliseo Bajana la misma Valkyria así es Valkyria esta llegando aquí a la arena GDL está llegando desde muy lejos con toda la actitud mi viejo Zanes está llegando también Náutica esta luchadora que también ha sido parte de la arena coliseo Bajana y con su propio modelo que se acaba de quedar atrás así es lo dejó atrás que pasó con esos modales la misma Náutica pero venga rápidamente estamos iniciando con esta lucha mi viejo Zanes ahí estamos viendo como Alvalkyria estaba castigando directamente a Morgana acaba de intrometerse también se está haciendo presente la misma Sexy Sol se está haciendo posible la misma Sexy Sol ahora si creo que ahora si vamos a ver impedimento mucho del Hipócrita y el mismo Rufián de Oro que no están permitiendo el ingreso muy bien de estas luchadoras trata de brincar por encima de los oponentes tremendas patadas de Valkyria hacia mi amor por gana estamos viendo directamente como se están llevando estas acciones rápidamente Náutica que está tomando Big Mami está ingresando al cuadrilátero también Sexy Sol que es lo que está sucediendo vean Joss Daniels oye, oye, oye la misma hija de Fuerza Guerrera ha llegado con patadita hacia Sexy Sol y también que ya va resorteando entre las cuerdas de la misma Náutica se viene con ese lazo también hacia la lona ahora si que le acaba de quitar le acaba de quitar la fuerza de la misma Náutica estamos viendo como Sexy Sol está tomando oye que está sucediendo arriba del cuadrilátero Sexy Sol y la misma Big Mami oye tremendo caos que estamos viendo debajo del cuadrilátero arriba del cuadrilátero Big Mami oye Big Mami ha llegado en contra de Sexy Sol ahora si tremendo caos que estamos viendo arriba y debajo del ring esta lucha se está poniendo muy pero muy interesante vean Joss Daniels estamos viendo como la hija de Fuerza Guerrera está tomando Náutica ahora si que la está tomando directamente estamos viendo como Rufián de Oro está intentando para impartir justicia pero estas mujeres están totalmente alocadas están totalmente alocadas la hija de Fuerza Guerrera está tratando de arrastrar le está dando una zangolateada a la Náutica ahí estamos viendo como la está tomando una vez más del cuero cabelludo la levanta que es lo que está tramando esa mujer la va a pasar hacia los mismos aposentados ese impacto que la acaba de llevar impresionante lo que estamos viendo como la hija de Fuerza Guerrera está tratando de castigarla una y otra vez ahí vemos como la está tratando de amagar vemos como está tratando de castigarla ahí en el esquinero y en el gadito de Morgana ahí estamos viendo como Morgana está intrometiéndose con estas acciones ve como le están metiendo presión le están jalando los mismos brazos ahora sigue utilizando el poste la están subiendo al cuadrilátero muy bajos acciones directamente Big Mami acaba de atropellar a la misma Sexy Sol y no le vieron esas placas a la misma Big Mami Sexy Sol se encuentra derrotada pero en cualquier momento yo te voy a decir algo la misma Sexy Sol es una de las luchadoras muy recientes y fuertes que hemos visto alrededor de Guadalajara su carrera la hemos visto en la arena México y vemos como Big Mami sigue pataleando está pataleando a la misma Náutica ahí estamos viendo la hija de Fuerza Guerrera lo está tomando una vez más para poder pasarla de lado a lado se viene lo bueno muy viejos Daniels rápidamente la está recibiendo con ese lazo se está preparando segundo lazo por parte de Morgana se prepara y ahora sí viene lo bueno muy viejos Daniels Big Mami la está recibiendo con ese golpe tremendo golpe que acaba de impactar oye oye esto se está descontrolando cuidado con Big Mami ahora sí que viene bastante alocada desde muy lejos aquí a la arena Guadalajara ahí estamos viendo las acciones directamente como la está tomando ve como la está recibiendo la misma Valkiria Valkiria no se deja la está recibiendo con esos raquetazos directamente esos raquetazos muy bonitos Rufián de Oro está entrometiéndose en esta lucha se está entrometiendo en esta lucha el mismo Rufián de Oro está dándose cuenta como los raquetazos de Valkiria y hija de fuerza guerrera se están dando dentro y fuera del cuadrilátero mientras tanto están diciendo que reingresen al cuadrilátero hija de fuerza guerrera acá mientras tanto Morgana sigue masacrando a la misma sexy sol con una silla en la cabeza ahí estamos viendo como Morgana está haciendo las suyas abajo del cuadrilátero en esta arena muy viejos Daniels estas luchadoras que vienen desde muy lejos aquí a ser de las suyas y ahí estamos viendo como hija de fuerza guerrera está tomando a Valkiria para subirla una vez más al cuadrilátero que es lo que está sucediendo que es lo que traen estas mujeres ahora sí que vienen con todo y no las pueden parar no les pueden parar parece que se ha enloquecido Morgana sigue golpeando a Valkiria mientras tanto ahí la está bajando entre los pasillos de arena Morgana una estatura muy superior ahora sí creo que está demostrando que tiene la capacidad de su mismo padre el mismo pirata Morgana sigue estrangulando Morgana lastimando en la pierna del mismo Valkiria y nuestro camarón tratando de llevar todas las imágenes de esta lucha ahí estamos viendo claramente con estas acciones muy bien que estamos viendo eso la verdad es muy lamentable lo que estamos viendo como la está recibiendo con estos golpes hacia la misma sexy Sol una vez más se está preparando que es lo que está sucediendo Rufián de Oro una vez más se está intrompetiendo le está diciendo que no se puede Big Mami le está metiendo presión duramente a la misma Náutica diferentes ángulos que estamos viendo en esta noche sí creo que sí diferentes ángulos sobre esta noche mientras tanto pues una luchadora que ha llegado para el dominio muy bien sexy Sol la están tratando de ingresar vamos a ver qué va a suceder porque hemos visto mucho descontrol en esta lucha y una hija de fuerza guerrera que la van a tratar de llevar ahí a la misma sexy Sol y lo lleva con ese lazo el impacto muy fuerte impacto que acabamos de ver José Áñez rápidamente se viene una vez más la acaba de impactar inicia el control por parte de hija de guerrera inicia el control número uno número dos al parecer número tres casi casi creo que vamos a ver que esto se ha descontrolado no podemos voltear a diferentes ángulos porque creo que estamos viendo demasiadamente diferentes ángulos sobre esta lucha nueva generación de lucha libre hizo posible este cartel y nada sin menos asistan los próximos eventos de nueva generación de lucha libre asistan asistan por favor porque si viene lo bueno me ven José Áñez ahora sí que NGLL lo está haciendo realidad anteriormente vimos un evento muy pero muy bueno y próximamente lo traemos lo traeremos aquí sí y vamos a ver cómo está tratando de cargar Big Mami a la misma náutica lo ha cargado con ese crucifijo ese crucifijo del mismo Big Mami y parece que ahí lo va a tratar de castigar hacia la lona tremendo castigo de Big Mami oye que rompe ganas hacia la lona así es como tan solo la acaba de aplastar inicia el contra número 2 número 3 y ahí lo tienes mi ojos Daniels así es como termina esta primera caída de esta lucha hija de fuerza garnera y Big Mami han ganado esta caída junto con Morgana ahí estamos viendo cómo se están levantando los puños al aire en esta primera caída mi ojos Daniels Big Mami no le está dando la mano al mismo hipócrita que es lo que pasa pero bueno ahora sí que vamos rápidamente hacia la segunda caída vamos con la segunda caída de esta noche mientras tanto la amiga Morgana sigue estrangulando sexy sol parece que se está yendo entre las manos con la hija de fuerza guerrera se están jalando las greñas y oye oye se están cayendo con los aficionados allá atrás sexy sol y hija de fuerza guerrera rápidamente estamos viendo cómo Daniel Arena se encuentra cerca de ahí rápidamente los aficionados estamos viendo cómo sexy sol acaba de responder muy bien y la acaba de subir al cuadrero la acaba de subir al cuadrero la acaba de subir que parece que se encuentra intensamente parece que Morgana sigue pisoteando y parece que ahora sí que el grupo de tapatillas como Náutica están tratando de defender la bandera de nueva creación de lucha libre hacia los de la ciudad de México una Morgana hija de fuerza guerrera y van a tratar de llevarla ahí entre las puertas sorteando buscan esas murallas no la encontró Náutica ahora sí estamos viendo cómo Morgana por parte de hija de fuerza guerrera están respondiendo muy pero muy bien dos contra uno que estamos viendo Hipócrita que no está haciendo absolutamente nada la está pasando así es como acaba de chocar contra la misma Big Mami y la acaba de sacar al cuadrilátero la acaba de sacar al cuadrilátero una sexy sol que parece que quiere ingresar parece que y lo está haciendo y lo está haciendo lo está haciendo se está topando con tres luchadoras tres contra uno la lleva de costa a costa y parece que es la que toma la ventaja ahora es la misma Valkyria la están tratando de llevar de costa a costa esquina a esquina a la misma Morgana es la que toma la ventaja y ahora ahora sí Valkyria va a enfrentar a la misma sexy sol saque bandera saque bandera y qué va a pasar ya ahí estamos viendo cómo se está preparando Náutica sale wow saca de bandera o mejor dicho la acaba de posicionar Big Mami va rápidamente sexy sol la esquiva la está tomando tremendo lazo que la acaba de impactar ahora sí mi ojos Daniel se viene lo bueno se viene lo bueno tremenda speed engancha que lo acaba de llevar la misma Náutica y parece que lo retiene tremendo bufetón que le acaba de dar Morgana entre sus compañeras y raquetazo y viene rápidamente Valkyria sale con esa plancha cruzada dos por uno sí señor ahí estamos viendo cómo se está veniendo lo bueno y estamos viendo cómo toma las mismas toma las mismas cuerdas el impulso ahora sí estamos viendo cómo se viene sexy sol sexy sol viene rápidamente cuidado y ahora sí el contra de tres uno dos y tres por el mismo rufián de oro y también nos está viendo Gemaya luchadora Gemaya un saludo un fuerte abrazo ahora sí que esperemos que tu carrera perdón ahora sí esperemos que crezcas mucho que te vaya muy bien en tu carrera mucho éxito mucho éxito mucho éxito nos impresionó nos impresionó el Depatitlán sí 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 así es y ahora sí hemos visto cómo termina esta segunda caída de esta lucha y vamos con la última caída de esta noche que así lo está señalando ya estamos viendo cómo la misma sexy sol acaba de tomar la primera silla y la está impactando a la misma Morgana la misma Morgana parece que se encuentra en malas condiciones una sexy sol ha llegado tratando de castigarla con esa silla y parece que ha ganado como instrumento de estrangulación hacia la misma Morgana ahí la está estrangulando mi ojos Daniel este ángulo perfecto que estamos viendo rápidamente Hipócrita está bajando al cuadrilátero le quiere quitar la silla se la acaba de quitar se la va a quitar mientras tanto una Valkyria que se ha enseñado con la hija de fuerza guerrera vamos a ver cómo la va a estrellar ahí en el esquinero oye hacia los aficionados acaba de impactar hacia los mismos aficionados hija de fuerza guerrera rápidamente estamos viendo al camarógrafo buscando el mejor ángulo mi ojos Daniel sonriente impacto directamente hacia el mismo poste Valkyria está tomando la ventaja en esta lucha oye que castigos que hemos visto patada blanca de mimo Valkyria en la cabeza de hija de fuerza guerrera sexy sol está pegando con puño cerrado a la misma Morgana está tratando de llevarla ahí hacia el piso la está llevando hacia el piso la misma sexy sol a la misma Morgana y parece que ahora si sexy sol se está sañando como Morgana y parece que hay llamadas de atención de la nueva sexy sol de la hipócrita así es llamada tras llamada que estamos viendo mi buen José Daniels ahí estamos viendo como Náutica está respondiendo directamente Náutica la está pisoteando como si fuera una misma cucaracha sexy sol le está intrometiendo los ángulos perfectos que estamos viendo rápidamente como la está sacudiendo y sacando de lado a lado sexy sol a hija de fuerza guerrera si a la hija de fuerza guerrera vamos a ver como la de sexy sol está llevando con esa patada doble Náutica y sexy sol a la hija de fuerza guerrera valquiria está tratando de contraatacar a la misma big mami parece que los aficionados están dando cuenta de lo que está sucediendo sobre el bailatero parece que el público muy dividido en apoyar pues a las nuestras de Guajara Morgana sigue golpeando también la misma sexy sol duelo de raquetazos toma y daca toma y daca ahí estamos viendo tremendo duelo de raquetazos sexy sol que está poniendo mucha fuerza le acaba de quitar el piso ve como acaba de salir con ese movimiento rápidamente hacia las mismas cuerdas enganche que le acaba de dar ese enganche que le acaba de llevar trata de esquivar los movimientos de la misma Morgana ahora si sexy sol le da el pase hacia las cuerdas tremendo enganche que le lleva a la delona la misma sexy sol se está percatando los movimientos muy difícil de la misma Morgana Morgana toma un poco de impulso la llama esa patada bloqueo de patada hacia la misma sexy sol ahí estamos viendo como le acaba de sacar el cuadrilátero valquiria que acaba de ingresar justo a tiempo le está retando dice deja de venir rápidamente pero ahora si que estamos viendo como va directamente y Morgana la está recibiendo con ese golpe va hacia las cuerdas esa plancha que la está poniendo va rápidamente hacia ella la acaba de impactar y sacándola del cuadrilátero ha sacado muy fuerte con esa tacleada la misma Morgana la misma Valkyria está tratando de golpear ahí entre los pasillos parece que se están dando al duelo de raquetazos entre Valkyria jalones de greñas de la hija de fuerza guerrera la tensión del mundo hipócrita sobre estos luchadores que se encuentran debajo del cuadrilátero pues dando la lucha y parece que le están diciendo que regresen al cuadrilátero le está diciendo y así es como lo están haciendo mi viejo Daniels la está pasando hacia las mismas cuerdas una vez más se está preparando la acaba de engañar Valkyria tremendo golpe que acaba de recibir segundo golpe con ese lazo se está preparando Morgana al parecer después de lo acontecido está tomando un poco de aire ¿por qué no? y ahora sí directamente va Valkyria está respondiendo con sus patadas en cascada María Sandoval dice hola buena noche saludos para todos un saludo un fuerte abrazo muchísimas gracias por estar aquí ven nomás mi viejo Daniels quien está ingresando al cuadrilátero hija de fuerza guerrera está llegando con toda la actitud al parecer se está limitando que es lo que está sucediendo se está limitando Valkyria hija de fuerza guerrera en la lucha que quiere ver los aficionados desde hace momentos anteriores veamos como se están enfrentando abajo de arriba el cuadrilátero una Valkyria que tiene una carrera impresionante de ruda en los cuadriláteros y la hija de fuerza guerrera que ha hecho pues una carrera y una dinastía que se está cargando de por sí así es mi viejo Daniels ahí estamos viendo cómo se están llevando las acciones rápidamente hacia las cuerdas una vez más la está llevando con ese enganche tremenda respuesta que estamos viendo viene con esas patadas en cascadas ahora sí que la acaba de sacar de órbita se viene lo bueno ahora sí la está recibiendo con esos con esos pisoteados la está pisoteando como si fuera una cucaracha la está pisoteando como si fuera una cucaracha y los jalones de Greñas que la está dando hacia afuera del cuadradro casi casi la hija de fuerza guerrera a la misma Valkyria y la va a tratar de jalar una vez más y la lleva con jalones a la misma Valkyria hacia afuera hija de fuerza guerrera se está buscando pues nada sin menos más odios a la misma Valkyria y sigue una vez más jalones, jalones y le impide con ese raquetazo tremenda respuesta que estamos viendo por parte de Valkyria después del acontecido ahora sí que le está dando un duelo de raquetazo le está retando viene rápidamente le acaba de tomar la mano ahora sí se viene rápidamente hacia las mismas fuerras cosas estamos viendo como está acordeando caminando y viene con ese enganche impresionante el enganche que acaba de hacerle hija de fuerza guerrera se va a enfrentar a la misma Náutica se viene una vez más con esa patada trata de pisotear una y otra vez a la misma Náutica tratando de poner zancadillas Náutica no se deja le pega ahí tremendo raquetazo a la hija de fuerza guerrera la trata de llevar de lado a lado lo lleva con ese enganche a la lona el impacto muy recio muy sensible la misma Náutica está tratando de esquivar el golpe parece que lo esquiva tremenda esnucadora que ha aplicado Náutica a la misma hija de fuerza guerrera y la zangolotea ahora sí está apagando los platos rotos la misma hija de fuerza guerrera y Náutica tremenda patada que la acaba de pegar en el abdomen y ahora sí que Náutica está llegando con toda la actitud me voy a José Daniels pero cuidado porque llega Big Mami la está descabellando ahora sí que llega con todo Big Mami se está preparando Náutica la recibe con esa patada estaba tomando Big Mami la está llevando de lado a lado ahora sí que se acaba de topar contra camión se acaba de topar con un camión se acaba de topar con la misma pared la misma Big Mami la celebración en grande para la misma Big Mami el público gritándole pero parece que Valkyria va a ser pues la defensora en su grupo en esta lucha parece que Big Mami está viendo las cosas muy fácil hacia el mismo Valkyria oye oye pero la está retando a la misma Big Mami Big Mami al parecer viene bastante tranquila estamos viendo cómo está recibiendo el apoyo por parte del público estamos escuchando Valkyria estamos escuchando Big Mami estamos escuchando diferentes voces el público está muy dividido estoy loco de escuchar tantas voces pero la misma Big Mami ahora sí está bailando está tratando de provocar un poco de odio patadita la misma Valkyria tratando de llevar ahora sí esquiva el golpe la misma Big Mami trata de llevar entre las fueras sorteando la misma Valkyrie la lleva ahí con ese tremendo engancho esa lona ahí estamos viendo que no se lo esperaba mejor Daniels Nautica Sexy Sola que están ingresando al cuadrilátero ahí estamos viendo cómo la está recibiendo con esas patadas Big Mami están cerros aprietos Morgana está llegando con toda la actitud ahora sí estamos viendo diferentes acciones estamos viendo diferentes acciones sobre esta lucha mientras tanto vamos a ver cómo lo va a llevar ahí con esas murallas trata de esquivar ahora sí la misma Big Mami aparece así Big Mami le está diciendo permíteme oye que acaba de hacer Big Mami que pasa con Big Mami y ahora sí que estamos viendo cómo acaba de hacer ese puente olímpico muy bien José Áñez Sexy Soul también Nautica dice cálmate cálmate ahora sí que le están tomando para pasarlas en las mismas cuerdas estamos viendo tremenda respuesta choque de mundo sí señor y ahora sí se viene lo bueno viene rápidamente choca una vez más las está sacando de órbita al mismo Hipócrita también al Rufián de Oro por qué no oye que gran celebración de Big Mami parece que ahora sí está tratando de llevar ahí el gran movimiento y el beso el amor beso tras beso y Valkyria está tomando la razón de golpear a sus oponentes Valkyria está tomando pues el profesional mismo pues de muy enojada sobre esta lucha Valkyria está tratando de esquivar está cazando su oponente que sigue celebrando mucha celebración por parte de Big Mami está celebrando mucho Big Mami pero ve nomás como Valkyria se acaba de equivocar se acaba de comer al esquinero muy bien José Áñez ingresa Náutica Sexy Sol una vez más Morgana hija de fuerza guerrera viene rápidamente ahora sí Nalgaditas para acá las quiero ahí inicia el conteo número uno ahora sí una vez más número uno número dos y casi y casi casi terminamos esta lucha parece que todavía no ha terminado parece que esto es más cardíaco que nada mientras tanto la hija de fuerza guerrera y también Morgana siguen grandeciendo a sus oponentes a golpe tras golpes y vemos como Sexy Sol se está tratando de llevar ambas se están tratando de hacer pues algo tan importante candado tras candado hay estrella en sus oponentes y ahora sí la gran estrella que van a hacer sobre el cuailátero se viene la estrella mi viejo José Áñez se están preparando y ahí lo tienes ahora sí como están tratando de jalar tremendo raquetazo de Náutica hacia Big Mami y también para patadita para hija de fuerza guerrera oye oye pero qué está sucediendo mi viejo José Áñez ahora sí que nadie se rindió no pasó a mayores mi viejo José Áñez y estamos viendo cómo están respondiendo estas mujeres con estos golpes directamente Náutica que se está preparando que se está preparando con todo ahora sí que está pasando hacia la misma Morgana y qué es lo que está sucediendo sí, sí creo que ahora sí están tratando de defender lo llevan ahí de esquina a esquina de costa a costa ahora sí Náutica a la misma hija de fuerza guerrera y van a tomar de esquina a esquina de costa a costa vamos a ver qué va a pasar lo trata de llevar tremendos patadas en cascada esas patadas en cascada mi viejo José Áñez estamos viendo cómo Valkyria está tomando hija de fuerza guerrera inicia el contado número uno número dos y tres ahí lo tienes parece que ha terminado la misma Valkyria hacia hija de fuerza guerrera las muestras de Guadalajara así es como terminan esta caída de esta noche parecía que no íbamos a ver la victoria de Sexy Sol y también de Náutica y la misma Valkyria de esta noche pero parece que nos están comunicando parece que nos están comunicando que vamos a escuchar palabras de nuestras luchadoras yo no sepa que vienen estas pinche mugrosas aquí por favor luchadoras arriba del río por favor río a mí a ver tu pinche mugrosa de qué pinche pedro saliste no estoy aquí de Guadalajara ¿qué te parece una revancha? no me quedé a gusto 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 arriba muchachas no me quedé a gusto 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 ¿Se acabó? ¿Se acabó? Tranquila, muchachas. Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué te parece, cabrona, una ruleta para respetar a la madre culera? Antes que nada, buenas noches, bonita gente de Guadalajara. ¿No sé lo que pretengan estas compañeras? Si pidieron a ellas, a mí no me vinieron. Ya que no te convirtió a mí, ya que juegue. Y si quieres, una revancha donde quieras. Cuando quieras, y ahora que quieras. Mira, aquí está mi cabellera, cuando vistes. ¡Mami! 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 ¡Guarda! Pinche gorda, me parece correcto. Pero, va a ser a nuestro modo. Y eres o no quieres, o tienes miedo muy gruesa. Mira, en primera, hay que aprender a hablar. No te le falta el respeto. ¿Sabes? Hay que tener educación. Y sí, seré gorda, mugrosa, crea, corena y todo. Pero aquí, y donde quieras, te voy a partir tu madre. ¡Mami! 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 ¡ ¡Muy pasan! ¡Muy pasan! Tranquilos, 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 tranquilos. Igualmente están tratando, ¿quieren ruleta que caiga una máscara o una cabellera? Mira, te voy a decir una cosa. Hasta mi familia me da. ¡Caca, ca! Porque esta gordita, así como me ven gordita, milagronacita y bien buena, ella me dice, ¿a cada una le voy a partir tú? ¡Así! ¿A cada una le voy a partir tú? ¡Así! Y te voy a decir una cosa. A lo mejor yo no seré de aquí, pero a mí la gente me quiere más que a ti. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Está retándola por cabellera. ¡Sí! 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 Todas una ruleta para romperle en su madre. Y esta peorosa de Guadalajara se va sin cabellera porque aquí Guadalajara es más chingón que las putas chingañas. ¡Ah! 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 Tranquilas, tranquilas. Tranquilas, tranquilas. ¡Ven! ¡Ven! Tranquilos. Ya, en paz, ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿No hay toda? Tranquilas. Tranquilas. ¡Tranquilos! Tranquilas. Tranquilas. Muchachas. El paso, el paso, el paso. Aquí esa mami aceptando el reto Ya se fueron las demás mija, te quedas contra ella Como quieras, como quieras y cuando quieras Y ya te dije, no seré de Guadalajara Pero a mí la gente me quiere antes que a ti Por tus leyes y más respeto Y te voy a partir tú ¡Mami! Cuando quieras, pinche chulanga rulera ¡Aplausos a las mujeres! ¡Bueno pues! Damas y caballeros, el día de hoy nos encontramos Directamente desde Arena GDL Y me encuentro con Morgana ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal amigos? Les saluda su amiga Morgana La reina de los piratas, hija del pirata Morgana Y estoy muy contenta de estar aquí en mi tierra natal Con todo este público que me apoya Y con esta lucha, la verdad Me quedé muy satisfecha y muy cansada, por supuesto ¿Cómo te recibe toda la afición de aquí de Arena GDL? Pues ni siquiera tengo que decírtelo Las aplaudos, las ovaciones están conmigo Así es, ¿qué viene para Morgana? ¿Qué proyectos vienen? Creo que viene un desafío Estuve viendo hace ratito Con Baby Angel, me parece Estos desafíos son pequeños Pero para mí lo bueno que viene es Mi gran gira en Estados Unidos Próximamente entro a AAA Ah, viene algo sorprendente Claro que sí ¿Y qué sorpresas nos tienes aquí en Arena GDL? ¿Te veremos próximamente por acá? Claro que sí, con todos mis nuevos castigos Que estoy preparando, que no tienen salida Así es, algún consejo que le quieras dar A los nuevos chicos, a los nuevos talentos Que quieren incursionar este deporte Que les sigan echando ganas Que coman bien y que entren en lucha libre O cualquier deporte de contacto Que nunca es malo Y pues hay que seguir invitando a toda la gente Que se siga cuidando Y que sobre todo disfruten de la mejor lucha, ¿no? Claro que sí, con sus precauciones Pero aquí nos estamos esperando Que nos vengan a apoyar A todos estos artistas Estos profesionales Que estamos aquí esperándolos Y preparándonos nada más para ustedes Pues muchas gracias Yo soy Julio Martínez Espero no sea la primera Ni la última vez que te entreviste Y pues esperamos Con las manos abiertas aquí En Lucha Libre Se le concede Muchas gracias Un besito Un abrazo para todos mis fans Y toda la gente que me apoya En mis redes sociales Muchas gracias Hasta la próxima Y aquí vemos el ingreso Y aquí vemos el ingreso Nada más y menos Ahora sí hemos llegado A la lucha sobre estelar Donde todos los aficionados Habíamos esperado Querer ver bala Para comenzar con este cartel Que estamos esperando Reiko El mismo Paimon El excéntrico Y también nada más y menos Sádico Para enfrentar A la misma Sexis A la misma Dios Oquexal Y a la misma Nada más y menos Chica Tolentas Así es Muy bien José Daniel Si hoy estamos viendo Cómo están ingresando Al cuadrilátero También en compañía De sus modelos ¿Por qué no? Estamos viendo Cómo están llegando Desde muy lejos Aquí A la arena Guadalajara Y qué es lo que está sucediendo Qué es lo que está pasando Rápidamente con todo esto Oye Se acabó la primera caída Sí se acabó ¿Qué? No lo puedo creer No lo puedo creer Así es como tan solo Se está acabando Esa primera caída Se acaba de acabar La primera caída Creo que no Sí No fue Mia Marino ¿Quién fue? Pero vamos con la segunda caída De esta lucha Cómo Chica Tormenta Está tratando de llevar El resaltante de las puertas Al mismo Sádico Sádico lo acaba de llevar Al mismo Chica Tormenta Lo lleva con ese enganche Chica Tormenta Al mismo Sádico Ahora sí Que Mia Marino Estamos viendo Cómo le está pasando Rápidamente ahí Al mismo Esquinero Mia Marino Se viene Rápidamente Ese movimiento Chica Tormenta Que estamos viendo Y ahora sí Que aclarar Que este evento Pues ya Tiene algo de tiempo Mia Marino Es recordar Los buenos momentos Chica Tormenta Una luchadora Que aún tenía Portaba esa máscara Sí creo que Si una luchadora Que portaba esa máscara Antes de Triple Manía Hacia la misma Flamer Pero vamos a ver Cómo el mismo Sádico Ya con esas tremendas pinzas A la misma Sexys Una luchadora De Puerto Rico Y ha sido participante También de la WWE La empresa norteamericana Fue también una de las luchadoras Que hizo tryon En la WWE La misma La misma Sexys Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Cómo está tomando altura Sale Sádico Con esa plancha Cruzada Una de las Sexys Rápidamente Rápidamente De la República Mexicana Ha estado en Lucha Time Y también lo estamos viendo Y así la está llevándose a la misma lona Muchos luchadores El mismo Esquinero Se está preparando Resortea Utiliza las cuerdas A su favor No se deja Paivón No se deja Se resiste Lo tiene Vea cómo la está llevando rápidamente Y ahí con esas patadas En cascada Esa Diosa Quexal Que actualmente Tiene Pues una rivalidad Con Mari Camporal Ahí en el grupo internacional De IWRG Diosa Quexal Ha demostrado Que puede enfrentar A los hombres Unas luchadoras Que ha demostrado Que las mujeres También puede ser Lo mismo que los hombres Y el mismo Reiko Ahora sí Listo para enfrentar La misma clica Está presente Esa noche Está presente Me dijo Daniel Ahora sí Se está preparando Se viene lo bueno Ve cómo está llegando Con toda la actitud Reiko Está siendo apoyado Por el público De la arena Guadalajara Está siendo apoyado El mismo Reiko Mientras tanto Diosa Quexal Tacleada Que la acaba de llevar Parece que está topando Con un mismo muro El mismo Reiko Le dice Vamos otra vez Y Quexal Parece que se puede Tomar segunda vez La tercera vencida Yo lo sé Rebala Viene rápidamente Pero la acaban De atropellar Ahora sí Me dijo Daniel Rápidamente Pasa las cuerdas Se está preparando La está tomando Diosa Quexal Le está tomando la ventaja Va La está llevándose A las mismas cuerdas Lo está levantando Resortea Rápidamente Estilo de casita Ahora sí Tremenda respuesta Por parte de estos dos luchadores Rápidamente La está llevando Con estas tijeras Estamos viendo Como Diosa Quexal Lo responde Muy bien Qué agilabilidad Que se carga La misma Diosa Quexal La que fue una parte De los coach En el trayo Del IWRG El grupo internacional Vamos a ver Cómo está tratando De llevar ahí Paimon y Sádico Están percatándose Y ahora sí Se ha armado La trifulca Israel Bala El mismo Sádico Está buscando problemas Reiko Sangoloteando Y estrangulación De Paimon Ahora sí Tremenda estrangulación Estamos viendo Chica Tormenta Está ingresando Al cuadrilátero ¿Qué es lo que está sucediendo? Paimon Al parecer Esto va a culminar Por lo que está sucediendo Chica Tormenta Está viendo Al mismo Reiko Le está retando Y inicia Ese doble raquetazo Oye Pelea entre parejas Pelea entre parejas Entre Reiko Y Chica Tormenta Oye Le responde Con raquetazo Reiko también A Chica Tormenta No se deja Y ahí estamos viendo Cómo le está aplastando Cómo le está acribillando Golpe tras golpe Que estamos viendo Diferentes ángulos Mi buen hijos Daniels Y ahí estamos viendo Cómo Reiko Acaba de acribillar A la misma Chica Tormenta Creo que Chica Tormenta Está tratando De poner la ley Aquí en este evento La misma clica presente El mismo Reiko Está Parece que Está poniendo divisiones Entre esta lucha Parejas afuera Y aquí es lucha Lucha Así es Lucha Lucha libre Mi buen hijos Daniels Y ahí estamos viendo Cómo Paimon Está tomando La Chica Tormenta No se deja La Chica Tormenta Va directamente Contra los dos Toma y daca Toma y daca Uno y otro Y uno y otro ¿Por qué no? Y ahora sí Reiko está respondiendo Utiliza las cuerdas A su favor Le están castigando Le están metiendo Y ahí estamos viendo Con ese golpe Me parece muy bien La Chica Tormenta No se deja El mismo Reiko Y Diosa Kexal Está tratando de incorporarse Tremendo Marometa Acaba de ser Lo que están impidiendo Le están Parece que La misma Kexal No se está dejando La siguen golpeando La siguen cremillando A la misma Diosa Kexal Ahí la llevan Ahora sí La está tratando de cargar Escleo Bamberos El mismo Reiko No se va a dejar Y la va a llevar Hacia la lona Ahí a Diosa Kexal La acaba de depositar En el centro Del cuadrilátero Paimon Apoyándose Utilizando las cuerdas Ve como acaba de llevar Con esa mortal Hacia atrás Inicia el control Número 1 Número 2 Número 3 Y así es como termina Esta segunda caída El mismo Paimon Y parece que Parece que Tienen que terminar Con las siguientes luchadoras Así han terminado Con Diosa Kexal Falta Suexis Y falta Chica Tormenta Para terminar esta caída Ahí estamos viendo Como rápidamente Van hacia ellas Paimon Reiko Están tomando Chica Tormenta Y Suexis La está tomando Ahora sí Que las van a culminar La van a culminar Vemos como la llevan Ahí de esquina a esquina De costa a costa A la misma Suexis Y el mismo Paimon Ahora sí Lleva ahora sí De resorte Al mismo lazo Con ese A la misma Sexis Y el mismo Paimon Está listo Le está diciendo Sádico Ingresa por favor Y ahora sí Sádico Se va a llevar La mejor parte Con esas patadas En cascada Ahí la están recibiendo Brutalmente Que estamos viendo La están tomando Una vez más Y ahora sí Se viene lo bueno Rápidamente Se están posicionando Sádico Está tomando La altura Está diciendo Muevenla de ahí Sí, ahí no Y ahora sí Viene rápidamente Sádico Sádico De llover Luchadoras O qué es lo que está sucediendo El impacto El impacto Perrón Que acabamos de ver Ahora sí Que le están ayudando A levantarse Una vez más El Reyko Acaba de lanzar Muy fuerte A la misma Suexis Entre los aficionados Vemos ahora sí Cómo se está tratando Cómo se está tratando De incorporar A la sexy Después de que La boca De los lobos La misma Diosa Quexal Busca el resto Tantas cuerdas Ahora sí Ven nomás El dominio de cuerdas Ven nomás Lo que estamos viendo Muy bien José Diosa Quexal Está dominando Esas tijeras Voladas Directamente Hacia el mismo Paimon Ahora sí Que Daniel Arenas Le acaba de tocar Una vez más Al Paimon Y ahí estamos viendo Cómo Está llegando Con esas patadas Voladoras Por parte de Chica Tormenta Estas chicas Están haciendo De las suyas Están contraatacando Muy bien Están haciendo De las suyas Vamos a ver Cómo está pasando Entre los pasillos de arenas Cambiamos los ángulos De la cámara Para ver Cómo Sexy Se está tratando De castigar El mismo sádico Tremendo golpe Acaba de golpear Y lo estrella Ahí Hacia el filo Acuadilátero Estamos a punto De terminar Esta lucha Y vamos a ver Cómo Sexy La lanza Ese cervezazo Le va a lanzar Ese cervezazo Al mismo sádico Lo está buscando Ahí Entre las mismas gradas Ahí la está buscando Mi viejo Daniel Estamos viendo Cómo La persecución Ante toda la cerveza Al mismo sádico Pobre sádico Ha recibido Un cervezazo De la misma Suexy Y parece que Esto está cambiando De color Estamos viendo Cómo Suexy Le está estrellando Es así En la cabeza Al mismo sádico La persecución Y los aficionados Están con las mismas Suexy Y cuidado con la parejita Mi viejo Daniel Ahora sí Que lo está tomando Y lo está llevando Una vez más Arriba al cuadrilátero Lo está llevando Le ingresa Una vez Al cuadrilátero Estamos viendo Ahora sí Cómo sádico Se ha llevado Pues esa chera Tan sangrada La estrangulación Patada directamente En la cabeza Ahí estamos viendo Cómo estas chicas Están dominando Arriba al cuadrilátero Cómo están preparando Al mismo sádico Qué es lo que están tramando Qué es lo que harán con él Qué harán con él Lo van a llevar De esquina a esquina De costa a costa Viene a Kexal Ahora sí Con ese tremendo lazo Y lo pone en posición Ahora sí Le están abriendo de piernas Tremendas Rodillezos de Suexy Tremendo golpe Que le acaba de dar Chica Tormenta Se está preparando Pero ahora sí Que sádico Acaba de salir de órbita No responde el hombre Y qué es lo que sucederá A continuación Porque nada más Y nada menos Estamos viendo Cómo se están bajando Al cuadrilátero Ahora sí Que la persecución Se está dando Una vez más Ahí en las gradas Está viendo la persecución Siguen golpeando Al mismo a Reiko Y lo están montoneando Sexys Y Chica Tormenta Lo hacen reingresar Al cuadrilátero Se ha quedado solo Tremendo golpe Del dios El Quexal Ha retumbado En la cabeza Del mismo Reiko Que estuvo junto con él En la tripelamanía Número 30 Tratando de Defender a Chica Tormenta En ese duelo De máscara contra máscara Y vamos a ver Cómo lo van a llevar Ahí de esquina a esquina De costa a costa Viene inmediatamente Ahora sí Quexal con ese lazo Lo trata de retumbar Viene inmediatamente Ahora sí Las mismas patadas Del mismo a Chica Tormenta Hacia el mismo Reiko Hacia el mismo Reiko Que estamos viendo Cómo lo está impactando Miren Josanias Chica Tormenta Que no le tiene Ninguna compasión Ninguna piedad Hacia el mismo Reiko Lo está tomando Una vez más Continuando con esta lucha Miren Josanias Qué es lo que sucederá A continuación No lo sabremos Pero ve rápidamente Ese ángulo perfecto Que estamos viendo Dios a Quetzal Pasando a Paimon Arriba al cuadernátero Y ve cómo la acaban de cazar Oye, oye El mismo Paimon Le está pidiendo Ahora sí Oye, ¿qué pasa? A la misma Sexy Por favor Que no lo golpeen Y vemos cómo Sexy Parece que no No le importó Pues nada más y menos Lo que estaba diciendo Y rápidamente Vemos cómo se lanza Quexal Ahora sí Con ese giro Y uno Dos Y nada Lo acaban de impedir Nada, nada Mi ojos Daniels Qué es lo que está sucediendo Qué es lo que está pasando Mi ojos Daniels Parece que ahora sí Como dice la canción Parece Y lo va a llevar Sí, sí Como dice la canción Y raquetazo que le da La canción que le encanta Al mismo Alberto Enrique En la canción de Parece Ahí estamos viendo Cómo lo está raqueteando Pasándolo de esquina a esquina Dios a Quetzal Llega Sorprendiéndolo Con esas tijeras Al mismo sádico Qué impacto De Dios a Quetzal Ahora sí Y va a volar Va a volar Dios a Quetzal Cuidadito Está volando Tremendo Mortal de Quetzal Tremendas acciones Estamos viendo Dios a Quetzal Está llegando Con toda la actitud No se mide Esta luchadora Paimon está tomando La altura Se está preparando Está analizando El terreno Sale con esa plancha Con esa plancha Se ha lanzado Por encima de sádico Dios a Quetzal Y vamos a ver Qué va a pasar Dentro de Guayelátero Ahora sí Se están armando El mismo Reiko Parece que recibe Un raquetazo Del mismo Sexis Se está tomando Ventaja Y Sexy Se lanza Hacia afuera De Esquinero Casi se está lanzando Y parece Carambola Que se lanza Y se acaba de lanzar Ahora sí Que no se midió Ahí estamos viendo Cuidado Con uno de los aficionados Cuidado Que tener mucho Mucho cuidado Con esos vuelos Pero ahora sí La misma Chica Tormenta Estamos viendo Chica Tormenta Esta luchadora Bastante recia Que hemos visto A lo largo De su carrera Que es totalmente Brutal Contra los luchadores Y luchadoras Sigue brutalmente Sigue golpeando La misma Chica Tormenta Y vamos a ver Que va a pasar Mientras tanto En esta lucha Creo que El mismo Reiko Y Chica Tormenta Sigue bofeteando También esquiva el golpe Lo lleva con su prex alemana El mismo Reiko Chica Tormenta Busca contra Tres, uno, dos Y no Casi, casi, casi Se acababa toda esta lucha Casi se acababa esta lucha Chica Tormenta Está buscando Ahora sí Un vuelo El vuelo aéreo Chica Tormenta A las mismas alturas Va a volar Que derra el bala Y parece que Reiko Se ha percatado Gran esquema Que estamos viendo Parece que viene Con el Spanish Fly Spanish Fly Se acaba de llevar Reiko Tremenda respuesta Número uno Número dos Número tres Por parte de Hipócrita Así es como están ingresando Suetzi Sádico Me quedo sin palabras José Áñez Se está acabando esta lucha Se está acabando esta lucha Han ganado El mismo Paimon Parece que Paimon Le sigue golpeando Adiós a Kexal Pisotones Adiós a Kexal Pisotones para Sexis Pisotones para Chica Tormenta Reiko, Paimon y Sádico Han ganado esta lucha De esta misma noche Y parece que No les tienen piedad A estas chicas Así es Ahí estamos viendo Cómo las están pisoteando Oye Traego Traego está ingresando Al cuadrilátero En compañía de Estrella Divina ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué están ingresando Al cuadrilátero? No vienen solos Están llegando al rescate Están llegando al rescate Traego Está divina A golpear Al mismo Raiko Al mismo Sádico Y también Ha llegado Cherokee En esta lucha Están llegando Todos los luchadores José Áñez ¿Qué es lo que pasa? No entiendo nada ¿Por qué están llegando? Vienen ahora sí A defender A Chica Tormenta Slexis Y el amigo Dios Ekexal Pero parece que Ahora sí Se van a ir Directamente Hacia afuera de la arena El mismo Raiko El mismo Sádico Y el nuevo Paimon Por malos Y mala onda Así es Por malos Por malos Al parecer Algunas palabras Que quieren compartir En unos instantes más Vamos a escuchar Y ahora sí Que estamos viendo Cómo el Causa Desató Arriba al cuadrilátero Una vez más Cómo están pisoteando A Reiko Están tomando Sádico Los están pateando Los están acrimillando Los están pateando Y también Cherokee Acabe de meter raquetazos Parece que ahora sí El revuelo Que está pasando Esta noche Traigo Y el Mastra Divina Y el Mastra Divina Y el Mastra Divina Y parece Vamos a escuchar palabras Están apoyando A las mujeres De esta lucha Están saliendo Ayudables Así que Mucherote Y gráguenlo también En esta noche Y no pueden dejar Solas a las mujeres Claro que sí No es justo Que alucen Y pues ya son Muy grandes luchadoras Pero no están cheras Aquí estamos Vamos a bajar Comenta Se olvidó el matrimonio Con Reigo esta noche Arriba de mi Dejamos de ser pareja Así Te cuídate Reigo Porque te voy a perder Tu madre Y tu madre Tu declaring Tu casa En aquí En aquí En el mismo De ser Aquí Quienes Abales Al centro de junta Ven 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 En el centro Ven Arriba 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 Dejamos Arriba 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 Mira, Tormenta, a ti en marzo, te vuelvo a ver, tu bola de pendejos que no sirve para nada, tus pinches vipers, van a saber lo que es la nueva fe, y van a entrar en el camino de la verdad, en el camino del dolor, y en el camino de la muerte. ¡Tormenta, Tormenta, Tormenta, Tormenta! ¡Tormenta, Tormenta, Tormenta! ¡Tormenta, los varonines le están volgando bien a estas guijitas! ¡Aquí los que ponen el mando somos nosotros! Ni tu perro meñigo churaki, ni tu cumpicho meñigo peso, ni tu! ¡Pero si quieren, les pierda al vele con la verdad completa y con la tinta! ¡Pantamera! ¡Que también nos gusta partindo las madres! ¡Pantamera, Tormenta! ¡Pantamera! 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 ¡Pantamera que ellos quieran! ¡Sálico, lo que quieran, cabrones! ¡Aquí estamos para servirles! ¡Lo quisieran quieran! ¿Qué te puedo decirme? No te informes que todas las marranas suenan, ¿verdad? Cuando quieras, como muchas veces, tenés caridad. Y los machinones que no están afuera, porque escucha a la gente. ¡Exam! 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 ¡Seguemos! ¡Vamos, Pele! ¡Tu esposa te está humillando aquí! ¡Esa pichada que tenía mi esposa y la primera! ¡Ya no lo mide en la casa, güey! ¡Mira! ¡Record! ¡Me vale madre lo que digas de mí! ¡Y sabes qué! ¡Hoy! 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 ¡Me vas a tragar por esta gente! ¡Pero sabes qué! ¡Porque tú eres el culero! ¡Yo voy a cobrar tu garantía! ¡Y te mereces el aire de los casos cabrón! ¡Eh! ¡Pállense culeros! ¡Cállense culeros! ¡Ale a la recuerde! 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 La copia se le regaló esta vela de perdidos que no tienen para tragar y hay que regarle algo más interesante, hay que hacer una ruleta de la muerte. Si quieres, otra Rudy. Damas y caballeros, el día de hoy nos encontramos directamente desde Arena GDL y me encuentro con Estrella Divina. El día de hoy acaba de suceder el apoyo de ustedes con Chica Tormenta porque estaban sufriendo unos severos castigos de parte de los rufianes. Mira, realmente desconozco cuál fue la escena de la lucha, conozco a los luchadores que fueron bastante rudos, creo que al final fue un exceso de violencia, el cual no está justificado y pues bueno, demostrando que las muchachas no están solas y pues sabemos muchos luchadores allá adentro que les apoyamos y pues ya lo vieron. ¿Qué podemos esperar sobre lo que acaba de suceder? ¿Alguna lucha, alguna contienda que se pueda realizar aquí en Arena GDL? Claro que sí, mira, yo soy abierta a lo que sea, las chicas tienen mi apoyo totalmente y si los chicos quieren más problemas pues que vengan porque estamos listos para todo. ¿Qué viene para Estrella Divina en este año 2022? Híjole, vienen muchas cosas, esperemos seguir ganando campeonatos, esperemos seguir saliendo en televisión, en funciones, estar vigente, todo lo que más se pueda. La verdad es que cualquier logro que venga es bien recibido. Así es que, ¿qué consejo les das a todos esos chicos que quieren incursionar en este deporte? La verdad es que vívanlo, vívanlo, que nadie les cuente, vengan, entrenen, si les gusta y pueden, qué padre, si no mínimo ya lo vieron ustedes mismos, pero vívanlo. Invítalos a que se sigan cuidando para seguir disfrutando de la mejor lucha. Claro que sí, síganse cuidando, sigan teniendo las medidas de precaución, ya casi salimos de esto, hay que seguir echando ganas y pues bueno, sigan apoyando la lucha libre mexicana. Muchas gracias, yo soy Joni Martínez, estuve con Estrella Divina y esto es Lucha Libre, Seleconce. Así es como tan solo hemos llegado al final de la transmisión, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron aquí en esta trasnochada, recordando esta lucha de puras mujeres. Ahora sí que de nuestra parte será todo, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.